Gracias, señora presidenta. Señor presidente, el sistema de garantía juvenil se configura como una estrategia impulsada por la Unión Europea para abordar el problema del desempleo juvenil. En Castilla y León, a día de hoy, 14.391 jóvenes inscritos en este sistema. A la vista de esta cifra, me gustaría que haga una valoración del resultado de esta estrategia en Castilla y León. Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor portavoz, la garantía juvenil es una iniciativa, en primer lugar, positiva, porque va dirigida a un problema o a un objetivo como es el del empleo juvenil. El empleo juvenil al que, en virtud de esta iniciativa europea, vamos a poder destinar 56,8 millones de euros de aquí, se lo estamos destinando ya, al año 2020. Le aseguro que no se va a desperdiciar ni un euro. Es una iniciativa insuficiente, porque las tasas de desempleo juvenil, especialmente, en este caso, la de los menores de 30 años, el 32,5% en la comunidad, aún siendo más baja que la media nacional, es, sin embargo, el doble de la tasa general de paro de Castilla y León. Y, en tercer lugar, debemos mejorar la efectividad de ese instrumento. Y, por cierto, aprovecho también para informarle, porque forma parte de mis obligaciones, que al día de hoy son 17.000 los jóvenes inscritos en la garantía juvenil de Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Muchas gracias, señor presidente. El sistema de garantía juvenil es una buena idea. Lo que es catastrófica es la gestión que está haciendo la Junta de Castilla y León del mismo. Yo creo que aquí viene al pelo una frase de María José Larra, que decía que es más fácil negar las cosas que intentar enterarse de ellas. Usted parece que no se entera cómo están desarrollando el sistema de garantía juvenil en Castilla y León de forma calamitosa, pero no se preocupe, tome buena nota, que yo os la voy a explicar ahora mismo. Mire, en Castilla y León tenemos 336.875 jóvenes de 16 a 30 años, según el INE. De ellos, 14.139 al día 31 de septiembre. Usted tendrá datos que yo no tengo, porque usted es el presidente de la Junta de Castilla y León, que dispone de datos que yo no tengo ni tengo por qué saber. Bien, la Unión Europea dice que los contratos que se generen en el sistema de garantía juvenil han de ser contratos de calidad. Pues bien, vamos a aterrizar su gestión en Castilla y León. En el año 2015, los contratos indefinidos generados por el sistema de garantía juvenil han sido de un contrato, un contrato indefinido del año 2015. A mí, señor presidente, si fuese usted, se me caería la cara de vergüenza, se me caería la cara de vergüenza ante tal incompetencia, tal ineficacia y tal desidia política ante un tema tan grave como es lograr que los jóvenes de Castilla y León puedan llevarse aquí un futuro digno. Pero es que en el año 2016 el panorama no es mucho más alentador. Es que según datos de la Tesoría General de la Seguridad Social, a 31 de septiembre del 2016, los contratos indefinidos impulsados por el sistema de garantía juvenil que ustedes están gestionando son de 51. ¿Sabe qué significa esto? Que están llegando millones de euros de la Unión Europea para que ustedes creen empleos de calidad indefinidos y ustedes solamente crean empleos indefinidos para el 0,35 de los jóvenes inscritos en el sistema. Porque tienen varios dramas. Escúcheme atentamente que les voy a detallar cuáles son los errores calamitosos que ustedes están incumpliendo. En primer lugar, 14.139 jóvenes inscritos de 336.875. Esto quiere decir que solamente el 4,3% de los jóvenes están inscritos. ¿Y por qué? Porque la inscripción es muy complicada, es muy compleja, requiere mucha burocracia y hace que los jóvenes no se inscriban. En segundo lugar, el sistema en Castilla y León carece de una metodología de trazabilidad. Esto que provoca que los jóvenes que se inscriben en el sistema no tengan conocimiento, no sepan cuáles son las opciones de formación o empleo que pueden disponer en cada caso. Y además, tampoco hay un sistema de seguimiento para los jóvenes que se decanten por una u otra opción. En tercer lugar, señor presidente, entérese bien. La coordinación entre los agentes que intervienen en el sistema de garantía juvenil, tengan el respeto de callarse, los agentes que intervienen en el sistema de garantía juvenil, la coordinación es inexistente. No han sabido crear una coordinación eficaz entre todos los agentes que intervienen en la garantía juvenil. Cuarto, y lo más sangrante, el propio consejero de Empleo, el señor Fernández Carriedo, reconoció en una entrevista hace escasas semanas que la Junta de Castilla y León únicamente ha invertido el 41% de los millones que llegan de Europa específicamente ad hoc para el sistema de garantía juvenil. Y esto es gravísimo. Y yo le quiero hacer dos preguntas que espero que usted me responda. ¿Qué pasa con los millones de euros que están llegando de Europa y que se tienen que invertir en el sistema de garantía juvenil que ustedes nos están destinando al sistema? Esa es la primera. Y la segunda. ¿A usted le parece lógico, sensato y razonable que teniendo una tasa de desempleo juvenil en Castilla y León del 42,5%, que habiéndose marchado de esta comunidad autónoma 67.832 jóvenes desde el año 2010, que siendo ustedes tan incapaces que solamente han logrado generar una contratación indefinida en 2015 y 51 en el 2016, dejen sin ejecutar 8 millones de euros que llegan de la Unión Europea? ¿A usted esto le parece lógico? A mí me parece lamentable. Como es vergonzoso que su consejero de Empleo muestre el desconocimiento que tiene en la entrevista que le acabo de referir, diciendo que el sistema de garantía juvenil es solamente para jóvenes que nunca han tenido un empleo y que no tienen formación. Entérense ustedes. Hay muchos jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil que tienen más formación académica que ustedes. Y hay muchísimos jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil que ya han pasado lamentablemente por muchos trabajos basura, de esos que duran un día o que con suerte duran una semana, y que ustedes sacan pecho por esos trabajos basura gracias a su lamentable reforma laboral perpetrada por las políticas neoliberales. Voy terminando, señor Herrera. Están condenando al languidecimiento de nuestra comunidad autónoma. Sin jóvenes no hay futuro. Sin jóvenes no hay futuro. Están cercenando el futuro de nuestra comunidad autónoma. Desde el 2010, 67.832 jóvenes menos en Castilla y León. Frente a eso, nosotros presentaremos mañana una PNL en estas mismas Cortes para revertir esta dramática situación, para subsanar y solventar los innumerables errores que ustedes están cometiendo en el sistema de garantía juvenil. Y para demostrar una vez más en estas Cortes que para nosotros, al contrario que para ustedes, las personas y los jóvenes son lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica al presidente de la Junta. Vamos a ver, señor portavoz. Porque me entero, yo le doy la información de lo que usted no sabe, para que se entere. Y por tanto yo le digo que al día de hoy son 17.000 jóvenes inscritos. Estése tranquilo, que parece usted la niña del exorcista. Estése tranquilo, de verdad. Por favor. Vamos a ver. He sido absolutamente respetuoso con su señoría. Le ruego que sea respetuoso conmigo. Sí, sí, le ruego que sea respetuoso. Aunque no le guste lo que le digo. Mire, algo tendrá que ver la gestión de este programa por nuestra parte para que en este momento tengamos en Castilla y León 4.500 parados jóvenes menos que lo que teníamos hace un año, en septiembre del año 2015. Que son 10.000 parados menos que en el septiembre del año 2014. Que son 20.000 parados menos que en septiembre del 2012. Es verdad. Son 56,8 millones de euros. Y yo ya le he respondido. Si hubiera estado usted atento a la primera parte de mi intervención. Son 56,8 millones de euros que ejecutaremos el último euro en el horizonte del año 2020. Es un programa europeo. Señoría, esté tranquilo. Estará usted aquí. Sí, seguramente, si no lo remedian otros en el año 2020 y lo podrán comprobar. Mire, es insuficiente. Se lo he reconocido yo. Pero no me hable usted de una tasa del cuarenta y tantos por ciento. Usted debería saber que la tasa de los jóvenes menores de 30 años a la que se dirige el programa de garantía juvenil es el 32,5% en este momento en la comunidad. Ahora, si usted no lo sabe, entérese. Yo se lo digo que es parte de mi obligación. Y es mejorable. Se lo he reconocido. Pero este es un problema que tienen todos los gestores de esta materia. ¿Por qué? Explíquenos. Usted está presentando estos días esta misma iniciativa o la PNL que se va a debatir a lo largo del día de mañana en distintos parlamentos autonómicos de España. Porque ustedes han cogido esto. Hacen muy bien en cogerlo. Pero hay dificultades en la gestión en todas las comunidades autónomas. ¿Cuáles han sido los dos problemas? Que por favor, tranquilice a la niña de la tortita. Señor Fernández, guarde silencio. El presidente le ha estado escuchando a usted respetuosamente. Tiene razón en pedirle silencio y respeto, señoría. Le ruego que tenga silencio, que guarde silencio y le llamo al orden, señoría. Es usted habitualmente muy paisado, pero es que se desmelenan las sesiones de pleno cuando me pregunta. Y a mí esto no me parece ni medio normal. Yo he de decirle que sí, que hemos reconocido. Llevamos dos años de gestión, de octubre de 2014 a octubre de 2016. Y mire, los principales problemas han sido el escaso conocimiento, la escasa difusión y dificultades para la inscripción. Hemos cambiado, hemos introducido cosas. Ahí está la red de informadores. Ahí está también el portal de empleo joven. Y ahí está fundamentalmente el nuevo sistema de inscripción. El SIG+, que usted debería también conocer y que es mucho más fácil, mucho más telemático y que cuenta con asesoramiento. El fruto y el resultado de todo esto es que estas medidas están dando frutos. El 31 de diciembre del año 2015 había 7.951 jóvenes inscritos. Hoy son 16.893. Hoy, hoy, al día de hoy, 25 de septiembre. Es decir, 9.302 inscritos más en lo que va de año. Hemos enderezado. Van las cosas un poco mejor. Antes del SIG+, solo 4 de cada 10 jóvenes que recibían información se inscribían. Hoy ya estamos entre 7 y 8 de lo que lo reciben de cada 10. Y, finalmente, un dato a concluir y tendremos que ponernos sobre esta base. Mire, este es un programa que va dirigido fundamentalmente a los jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan. A los llamados ninis. Bueno, hay un dato y hay un dato positivo. Y yo le diría a su señoría. Mire, en Castilla y León el 85% de los jóvenes menores de 30 años o estudian o trabajan. Tenemos la tasa, entre comillas, de ninis más baja de las comunidades autónomas después de las dos comunidades forales y de Cantabria. El 15%. Y, por lo tanto, algo estaríamos bien. Algo estará haciendo bien esta comunidad en la que los jóvenes continúan en el sistema laboral y tienen también una tasa de paro sensiblemente inferior a la media nacional. Muchas gracias.